El presidente de la Asociación Rural de Florida destacó el nivel que ha alcanzado la Expo Nacional Angus tras años de ajustes y mejoramiento. Los lotes presentados conformados por animales de alta categoría y preparación dejaron muy conformes a los organizadores que entienden que han logrado una muestra donde se presenta en materia de hembras en todas las categorías lo mejor de todo el país. Destacó la presencia de cabañas nuevas que lejos de desentonar con las reconocidas y consagradas compiten de igual a igual y en las mismas condiciones. En nota con la producción de Yarruba TV Aeronoticias, Sebastián Mercant, presidente de la Rural de Florida, también dio detalles del proyecto para la construcción de un puerto seco en el predio de la Rural, aprovechando un ramal de vía preexistente y el pasaje de la vía del ferrocarril central. En el comienzo comentó el éxito logrado por la Expo Nacional Angus. Ha sido un desafío desde el arranque, que fueron difíciles como todo evento que comienza, después se fue imponiendo el evento y creo que ahorita consolidado la muestra, realmente hoy fue exuberante, la calidad de la preparación, el nivel de animales. Este año vinieron seis cabañas nuevas, aparte de lo que estaba viniendo, pasamos más de 165 animales por pista y ahora vamos a pasar por la pista de venta, más de 450 animales, todo SA y Pedrigue, que bueno, la verdad que es un desafío juntarlo, venderlos y bueno, la verdad que muy satisfecho. En un momento de la ganadería histórico en materia de precios y en materia de demanda y de actividad, de oferta y demanda, ¿no? Y sí, la verdad que sí, la verdad que está todo muy convulsionado, la gente está con buena espina y eso le da movimiento a las cosas, está incentivado, este es un mes que se está cosechando la soja, todo el mundo, estamos esperando este momento, el esfuerzo y lo que significa trabajar a cielo abierto, como somos nosotros los productores. La carne no deja de subir, la verdad que la reposición vale, los insumos valen también, pero bueno, realmente estamos... Sigue dando la cuenta mejor que antes. Y yo creo que sí, yo creo que hoy, igual creo que el productor en el cultivo de invierno va a tener que tomar algunos recados, sacar algún poco de cuenta un poco más fina de lo que fue lo que plantamos en la soja pasada. Tener un poco más de cautela, ¿no? Y yo creo que sí, usar las herramientas que hay para vender a futuro, comprar seguro, posicionarse con insumos, bueno, todas esas cosas. Pero volviendo un poco a la exposición, creo que la muestra hoy habló por sí sola, bueno, la cantidad de sponsors que nos apoyan de todo, de Florida, de todo el departamento, la verdad que muy agradecido con lo que hemos logrado, la verdad. Desde lo institucional, ¿cómo se viene trabajando? ¿Cuáles son los planes principales que se tienen a la vista? Y bien, nosotros somos una sociedad un poco inquieta, en la cual todo es muy diversificado. Acá tenemos más de 125 hectáreas, donde hacemos una invernada de maquillona, tenemos una planta de silo, tenemos tres máquinas de limpieza de semillas finas, hacemos certificado, estamos exportando semillas certificadas para la comunidad económica, también para Brasil, tenemos la balanza de ganado, tenemos la oficina del centro, en la cual hacemos mucho servicio para el socio, y bueno, y un proyecto importantísimo que tenemos por delante, que venimos peleando ya hace más de tres años, que es la consolidación de un puerto seco en la rural de Florida. Acá estamos a tres kilómetros del ramal central de la vía férrea. Acá nosotros, en lo previo de la rural, se instaló la planta que hizo los durmientes, los 600.000 durmientes. También tenemos el depósito de durmientes de SACEM. Y bueno, realmente estamos tratando de lograr instalar un puerto seco, que bueno, estamos con un proyecto muy interesante, y esperemos poderlo lograr. Hoy hablábamos con gente de la Intendencia Municipal de Florida, que también están con las pilas puestas para tratar de apoyarlos en esta iniciativa, que generará seguramente un centro logístico sin dudas importante, sobre todo en la zona donde se encuentra, totalmente estratégica, ¿no? Sí, sí, la ubicación de Florida es estratégica. Tenemos un tiempo óseo de la vía en la cual no va a ser celulosa, y el resto hay que llenarlo, y creo que es una buena iniciativa. Y con respecto a las autoridades del departamento, estamos continuamente en reuniones con el Intendente, con Enzo, el Director de Desarrollo. La semana pasada tuvimos una reunión en la cual estamos continuamente hablando con las personas que estamos buscando para hacer el desarrollo de polo logístico, y también, por supuesto, con el principal proyecto, que es el puerto seco, en el cual, por supuesto, el Intendente Guillermo López está muy apalancado con nosotros, y nosotros con él, porque, bueno, estamos luchando por fuente de trabajo para el departamento, y por una cosa que va a ser muy importante para el departamento. ¡Gracias!